Planta Vaporub, ¿para qué sirve? La planta número uno más poderosa que existe. Mira dónde encontrarla si aún no la tienes. Si te interesan los temas sobre salud y remedios caseros, dale like a este video, suscríbete al canal y pulsa en la campanita para que recibas nuestros consejos cada día. Tal vez muchas personas no conozcan la planta llamada Vaporub. Las hojas de esta planta contienen decenas de propiedades para curar bastantes enfermedades y mejorar tu organismo. Dime en los comentarios si tú la conoces y por qué nombre le llaman en tu país. La planta Vaporub es antiinflamatoria, posee propiedades epaprotectora que protegen el hígado. Algunas de las especies de esta planta contienen propiedades contra la diabetes. Además, es excelente para tratar la ansiedad. También ayuda a mejorar la sinusitis. Tan solo con inhalar sus vapores podrás sentir una mejoría notoria. Otra de sus magníficas propiedades es la de ser cardioprotectora. Protege el corazón y las infusiones de esta planta pueden ser de mucha ayuda para eliminar arterias obstruidas. Y por si fuera poco, también es antibacteriana. Mira el video hasta el final, porque te mostraremos todos los usos de esta planta para tu salud y la forma de preparación para cada condición. Así como le indica su nombre, la planta Vaporub posee un potente y agradable olor, muy parecido al de la pomada que todos conocemos como Vicks Vaporub. Y no es porque la pomada esté elaborada a base de esta planta, sino más bien por la similitud del aroma que desprende al frotar entre tus dedos sus carnosas hojas. Y por supuesto, contiene propiedades medicinales para la congestión nasal y muchos más. Antes de continuar, me gustaría saber tu nombre para conocerte y saludarte, ya que eres párate de esta bella comunidad. Te espero en los comentarios. Sus hojas pueden ser sumergidas en agua hirviendo para tomar los vapores del aceite que esta desprende. Para hacer esto, cubra con una tela o toalla su cabeza y con mucho cuidado vas a tratar de mantener el vapor sobre tu rostro para luego inhalar, ayudando a despejar o descongestionar las vías nasales y respiratorias. Estas hojas también pueden ser aplicadas como un cataplasma. Y hay personas que también toman el té de estas hojas para aliviar los síntomas de la gripe y el resfriado. Las propiedades de la planta Vaporub son las siguientes. Antidiabéticas, descongestionante, antiinflamatoria y anti-ansiedad. Ahora te mostraremos algunos remedios caseros que se pueden preparar con las hojas de Vaporub. Para tratar resfriados, tome dos hojas de Vaporub, una taza de agua, una cucharada de jugo de limón y una cucharada de miel. Preparación. Calienta la taza de agua. Cuando esté al punto de ebullición, agrega las hojas de Vaporub, el jugo de limón y la cucharada de miel. Remueve y tape por 5 minutos. Tómelo mientras aún esté tibio. Esto será crucial para sacar toda la flema y eliminar el resfriado. Comparte justo ahora este video en tus redes para que otras personas sepan esta información tan importante. Para la sinusitis, 6 hojas de Vaporub, un poco de tomillo, un litro de agua. Preparación. Pon un litro de agua a hervir. Coloca 6 hojas de Vaporub y un poco de tomillo. Esto se deja hervir por 5 minutos. Luego la coloca en un recipiente y te colocas una toalla en la cabeza para aspirar sus vapores, evitando que se escape el vapor. Esto te ayuda a mejorar la sinusitis. Para congestión pulmonar o para el asma. Necesitarás 8 hojas de Vaporub, 200 mililitros de alcohol. Preparación. En una botella de cristal, coloque 8 hojas de Vaporub y 200 mililitros de alcohol etílico. Lo deja en un lugar oscuro y fresco durante una semana y una vez pasado este tiempo, se puede frotar el alcohol en el área del pulmón para aliviar los síntomas. Para dolores de oído. Para evitar los dolores de oído te recomendamos utilizar 6 hojas de Vaporub, una cucharadita de aceite de oliva. Preparación. Solo debes machacar y colocar varias hojas en un frasco de vidrio y colocarle una cucharadita de aceite de oliva. Déjalo reposar en un lugar oscuro y fresco por una semana. Luego de estar macerado, pásalo a un gotero y estará listo para mejorar los dolores de oído. Si quieres saber cómo se prepara la infusión de la planta Vaporub, sigue estos consejos. Agregue de una a dos hojitas en una taza de agua hirviendo. Se deja reposar 5 minutos y le agregas miel y un toque de limón. Y estará listo para tomar. Receta para inhalación. Agrega de 6 a 8 hojitas en un litro de agua y cuando esté hirviendo, inhala los vapores medicinales de la manera que te explicamos al principio del vídeo para descongestionar. Y claro, este precioso líquido no lo vas a tirar, lo puedes beber caliente o frío y disfrutar cuando quieras. ¿Cómo se cultiva la planta Vaporub? A esta planta le gusta el sol o sombra parcial y se puede propagar fácilmente mediante esquejes de tallos. Se puede cultivar en macetas o jardines al aire libre. Crece rápidamente y es muy fácil de cuidar. Solo se debe regar con regularidad. Puedes hacerlo dos veces a la semana, pero al ser una suculenta puede aguantar más tiempo sin riego. Si aún no tienes una planta Vaporub en tu hogar luego de ver este vídeo, deberías animarte a conseguir una ya que sus propiedades curativas podrían sacarte de un apuro sin la necesidad de hacer un gran gasto de dinero y de tiempo. Adicionalmente podrás perfumar tu hogar o jardín y al mismo tiempo espantarás a los molestos zancudos que tanto deseamos evitar. Esta planta la puedes conseguir en sitios web de ventas de plantas y jardines, como también puedes visitar cualquier herbolaria cerca de tu zona. Dime en los comentarios cuáles plantas tienes en tu casa y cuál es tu preferida. Si llegaste hasta aquí te pido que dejes el emoji de una planta en los comentarios para saber que viste el vídeo completo. Comparte este vídeo en tus redes sociales porque le puede ser de mucha ayuda a otras personas. Recuerda que publicamos vídeos cada día, no te los pierdas. Nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga.